acá con el chef cocina leña, el chef Dari, hoy vamos a comer, que vamos a comer? un poquito de cabeza de chanchurri, cabeza de chanchurri, yo soy un guaraní que vamos a comer? come este guaraní? curé a cangüe, oh que grande ñambrío! estamos acá con Josu, con Uri, vamos a probar el curé a cangüe, te queda fachera Josu curé a cangüe era? vamos a probar el curé a cangüe de Dari, especialista en Bori Bori y curé a cangüe para los que no saben, son palabras en guaraní, no? así es? si oh si oh, 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 oh Después de la caída quién es el que queda? sin intención de humillar yo Después de resbalar quién es el que se genera? pelando tu caminar yo después de tropezar quién es el que no huye? quedándose en la fiesta si solo destruye Aquello que en un tiempo te traía paz Después de la caída, ¿quién es el que viene? En momentos de soslocharse Después de recaer, dime quién se mantiene Con anhelos de consolarse Después de los mensajes, ¿quién es el que viene? Cuando lo dejó, ¿quién es el que viene? Aquello que... Para condenar Ahí está Vamos arriba Después de la caída, solo queda alguien Dale, Uy Que no se lo disfruta de tu bienestar Que no solo aparece cuando todo es fiesta Él va contigo al paso que puedas andar Que aun cuando los tuyos ya han abandonado Y apuntan con el dedo para señalar Jesús sin comentarios no arrojó la piedra Dejándola en el suelo te dio libertad Dejándola en el suelo te dio libertad Siento cuando me persiguen que solo me afirren cada día más Seis horas y media después ¡Mira la tortilla! ¡Ahí amasó, loco! ¡Mira! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, pan! ¿Cómo te ayudas? ¿Cómo te ayudas? ¡Corre el cuchillo! ¡Ah, ya estás con la ganas! ¡Vamos, curaca! ¡Gracan güey! ¡Yee! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Tostado, tostado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sacalo, sacalo! ¡Sacalo, chela! ¡Ah, sacalo! ¡Oh, ah, titata! Mirá, mi mamá me lo bañó, mirá en la boca Tranqui, mirá, allá ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuando te vea mi mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! Acá tenemos el curaca en güey, ya me sacaron la mitad de la lengua ¡Ja, ja, ja! ¡Tatoma con bonanos! ¡Vas a cobrar! Cocinero, la verdad, sos un crack, saludame ¿Cómo está eso, Jotzu? ¡Epetacular! ¡Epetacular! ¿Cómo está eso, Uri? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sacate el ojito? ¡Está al ojo acá! ¡Ya murió! ¡Comete el ojo! ¡Muy bueno, hermano! ¿Sabe quién está? ¡Muy bueno! Cabecita de chancho con provenzal, mayonesa, sal Vamos, como quede de monaduri ¡Sí, señor! ¡Algunos centímetros más tarde! ¡Ja, ja, ja, ja! Así quedó mi parte Bien Igual me ha llevado acá el prócer ¡Ese es el que sabe, eh! ¡Ese es el que sabe! ¡Él es el muchacho! ¡Es el médico! El médico dijo ¡Cortale allá la lonja esa que abajo del ojo que tiene! Y sacó un sandwichito impecable Este muchacho la tiene clara ¡Miren, mírenlo! ¿Cómo es tu Instagram, Dari? ¡Ya lo hacían en Instagram! ¡Maldonar! ¿Quién te conoce? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? Quiero saber cuánto ¿Comimos? ¿Cuánto comimos? ¿Seis comimos? ¡No! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! Comimos nueve ¿Con cuánto? ¡300 pesos! ¿Qué? ¿Qué? ¿600 pesos? ¡300 pesos! ¿Podemos conseguir más baratos? ¿Y la mayonesa? ¿Y la gaseosa? Bueno, el manado Llegamos a 400 pesos Porque estábamos lujosos Si no lo bajamos con agua ¡Emma! ¡Emma! José quería guardar caldo para mañana Quería tomar la grasa con la fruta frita Quería tomar la sopa del curajanguel Iba a agarrar un palo cardíaco ¿Cómo hacés ese ruido? ¿Qué cuándo lo cortamos? ¿Cirujano? Vamos ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Una extracción de qué? Vamos a buscar el cerebro Y... Vamos Y vamos a comer todo Y vamos Dale, venga Cuchillo Mamá Mamá Martillo Martillo Ok Vamos Oh my god ¿Por qué te ayudan? Solo agarralo ahí ¿Guarda los deditos? Solo agarralo ahí ¿Abrir? No ¡Oh! Abrió todo ¡Oh baby! ¡Oh si! Trabajamentito todavía Señor Ha muerto Hicimos lo posible Con el agua de hervor de dos horas, ¿no? Dos horas de hervor para el caracuré, para las cabezas de chancho Y quedó el agua más espesa que... Cura cangué Cura cangué, ahí está Quedó el agua más espesa que pintura de 20 litros Y el chabón dijo... Y el chabón dijo... ¿Qué hacemos con el caldo? Dijo... José ya venía con un paquete de fideos bajo el agua... Ya quería tirarle unos motacholes al caldo de grasa... Está re loco este muchacho... Se le iba a tapar la arteria... Este es un rey kamikaze... No tiene rey kamikaze... No tiene rey kamikaze... Ni por la vida... Nada... Iba a la muerte... Sí, claro... Se quería tomar caldo... No le importaba nada... Se enfriaba eso... Quedaba duro como chocolate blanco... No le importaba nada... Ya venía pensando en tomarse el caldo... ¿Qué está sacando? El ojo... El ojo misterioso... Ahí está Josu, dale... Tres... Dos... Hay que morder Josu... No se va... No se va... No se va... No se va... Mirá que Bobo pareció un gancho Josu... Va... Uno... ¿Qué? ¿Qué? Va... Uno... Dos... Uno... ¡Ya! Cuatro... ¡Cuatro! Lovedí? ¿Qué? Gracias por ver el video.